Quizás no pueda arrancarte nunca más del amor que tú estás sin duda De pereza, de otoño y primavera, a ver si quedan tus padres te lanzarán Visitar el próximo verano, es el lugar de luna llena Milo como de verano sigue aquí, milo como de verano no No puedo olvidar de mis besos, las promesas que hubo allí Milo como de verano sigue aquí, milo como de verano no No puedo olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí Quizás no sea suficiente solo un mes para hacerte recordarme ahora Lo que yo te estoy sintiendo, tal vez si me hubieras dado algún papel Con tu nueva dirección seguro, que cambiaría muchas cosas Milo como de verano sigue aquí, milo como de verano no No puedo olvidar de mis besos, las promesas que hubo allí Milo como de verano sigue aquí, milo como de verano no No puedo olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí Milo como de verano sigue aquí, milo como de verano no Porque bien sé que si yo te quiero así, de cierto estarás lanzando en mi nombre Como yo me lo imagino, milo como de verano sigue aquí, milo como de verano no No puedo olvidarse, milo como de verano no No puedo olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí ¡Abre la puerta ahora!